No, esto... Timari ya hizo las averiguaciones para la adopción. Bueno, Cristobal ya tenía una idea sobre esto. ¿Cuál? Adoptar el bebé entre él y Kimberly. ¿Kimberly de mamá? Ajá. Bueno, bueno, no sé. La verdad es que uno nunca sabe, ¿no? Hay personas que no nacen para ser papás y sin embargo lo son. Y hay otras que aún teniendo la oportunidad no pueden serlo. ¿Quién ha dicho que la vida es justa? ¿Y si lo hacemos nosotros? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se me ocurre? Me parece una situación ideal. ¿Ideal que una enferma de cáncer juegue a ser mamá? ¿Puedes dejar de hablar como si no fueras a superar esto, Alicia, por favor, ya? Es que estoy cansada de fingir que lo voy a superar. Bueno, es que no tienes que fingir nada. A jugar a criar un bebé aún sabiendo que estoy enferma de cáncer es no fingir. Ok, hagamos una cosa por el bien de los dos y lo hablamos después. No, es que no voy a hablar nada. No, es que deja de hablar, por favor, como si estuvieras muerta ya. O sea, tienes un hombre que te está apoyando, te estoy cuidando. Y me parece normal que estemos pensando en un futuro, ¿no? Yo no sé si yo voy a tener un futuro, Santi. No te vi en la casa y me preocupé un poco, Sobías. ¿Por qué? Nada, empecé a pensar mil estupideces hasta que después pude tener la cabeza un poco en calma y se me ocurrió que podías estar aquí en la galería. Sí, me aburrí bastante de estar en la casa y decidí venir a abrirla. ¿Muchas ventas o...? Más bien compras, ventas no muchas. Pasaron unos niños en la calle y les compré unos chocolates. Muy bien. Sí. Solo se necesita pasar por muchas cosas para entender que lo que uno da por sentado en la vida se puede fumar en un segundo. Y eso hace que todas las cosas pequeñitas vuelvan a cobrar el mismo significado que al principio, como si fuera la primera vez. Alicia, yo... No, yo no estoy hablando en sentido negativo. Todo lo contrario. Y tienes razón. ¿En qué de tantas cosas? Cuéntame para entender. En una, en una, en una, en una. En una. Pero muy importante. Ah, ya decía, yo pensé que tenía... No, 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 escucha. Decidí... Que no pienso seguir viviendo como si me estuviera muriendo. Muy bien. Muy bien. No, 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 no ¡Gracias!